Es triste porque la comisión de expertos ha hecho un trabajo buenísimo, ha presentado un informe, todavía no lo hemos podido valorar, porque claro, no lo entregan el mismo día de la reunión de la comisión, hemos echado de menos que se nos hubiera hecho llegar antes a los grupos para poder darse al menos una primera lectura. Una modificación del sistema que suponga que ninguna de las que están recibiendo por encima de la media disminuya lo que está recibiendo y que las que estamos recibiendo por debajo de la media tengamos que aumentar los recursos que estamos recibiendo, significa que hay que aumentar los recursos para la financiación autonómica y eso es lo que conlleva, como digo, un aumento para la presión fiscal a los españoles. Nosotros no vamos a entrar en este debate que está viciado de origen y que redunda en desigualdades entre los españoles. Ya hay comunidades autónomas que no quieren entrar a este debate. La postura de los grandes partidos que tienen responsabilidades en otras regiones de España es muy difícil que sea la misma en conjunto. Ya hemos visto hace unos pocos días como Pablo Casado defendía en Castilla y León una postura que no era nada beneficiosa para la comunidad valenciana o la que está defendiendo el Partido Popular de la comunidad valenciana y suponemos que con el Partido Socialista pasará algo parecido. Nosotros le hemos hecho saber al conseller muy claramente que no cuente con Vox para este falso debate, que no cuente con la unanimidad de todos los grupos porque nosotros consideramos que este debate sobre la financiación autonómica nace viciado y lo que es necesario es una reestructuración del modelo territorial que termine con las desigualdades entre los españoles. ¡Suscríbete al canal!